¡Orgón al americano! Que jamás nos ha olvidado Aunque yo me encuentre lejos Aunque yo no te he desmojado Michoacán, tierra que me vio de niño La tierra de mis abuelos Y de mis padres queridos Michoacán, desde aquí mando un tiro La tierra de mis amores Que era donde yo he nacido Estreca con Aiza Mola Qué feliz me la pasaba Pátaro y en Canicio Por sus lagos me paseaba Ay, qué bonito es Uruguapan Morelia por otro lado La tierra de Apastigán Ay, cómo los he extrañado Michoacán, tierra que me vio de niño La tierra de mis abuelos Y de mis padres queridos Michoacán, desde aquí mando un tiro La tierra de mis amores Que era donde yo he nacido ¡Mucho! 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 Tengo una playa Tengo una playa Tengo una playa Tengo mi pedazo de mar Tengo varios de Rosales Tengo cuatro que me hacen llorar Voy hasta Mero, Michoacán Mis pueblos quiero visitar Quiero estar cerca de mis recuerdos De paso quiero recordar Esta es mi tierra, lo más hermoso Que Dios me pudo regalar Voy a pasar por Zamora Pascua y Apatzincán Voy a pasar por Zamora Pascua y Apatzincán En la piedad hay unas chamacas Que son bonitas de verdad Pero yo tengo muchos amores Ahora les voy a platicar Por allá en Morelia Tengo una chamaca pa' bailar Por allá en Unropán Tengo una platita pa' gozar Arro en Playa Azul Tengo mi pedazo de mar Dario de Rosales Tengo dos que me hacen llorar Las mujeres de Morelia Son muy buenas pa' bailar Y bien mueven sus caderas Cuando bailan o al azar Son morenas y hueritas También de cualquier color Y si sabes conquistarlas Te entregan todo su amor Calentana Facilita que una flor Calentana Perfumada de amor Calentana Esquilante a pasión Calentana En todo corazón Calentana Facilita que una flor Calentana Perfumada de amor Calentana Esquilante a pasión Calentana En todo corazón Calentana Calentana Perfumada de amor Calentana ¡Gracias! 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 Cariño, todo donde te hayas, ¿con quién te andarás paseando? Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad bajabas con rumbo a la guacana Te vieron cuando paseabas por San Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasamos Si saben en dónde están Por qué le están negando Díganle que ando en Saguayo Y vos, vacilaré algo Te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Cita, Cuaro, Agüetamo, Diapac, Singana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Marita, Marita, Morena Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasamos Si saben en dónde están Por qué me le están negando Díganle que ando en Saguayo Y vos, a Ciudad de Hidalgo A lo más mensajeras Que tengas en su vuelo Si van al paraíso Sobre el volando están Dios hace mucho tiempo Que lo quitó del cielo Y por cambiarle la hombra Le puso a Michoacán Se trajo las estrellas Más raras y lejanas Las convirtió en mujeres bonitas de verdad Por eso son tan lindas Las hembras Michoacanas Que cuando dan amores Lo dan con dignidad Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules Tus llanos dorados Y esa tierra linda Donde yo nací Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules Tus llanos dorados Y esa tierra linda Donde yo nací Donde yo nací Arriba cuanto más Michoacán Arriba cuanto más Michoacán De nada Donde yo nací Desde el mundo Trabaja Y esa tierra linda Donde yo nací Hasta el mundo